El día sábado, en horas de la madrugada, más precisamente las 5 de la mañana, viene el marco de la situación que ocurrió, todavía no se estableció, porque estamos todavía en la etapa investigativa. Sí que ocurrió un hecho de violencia, donde hay un herido de arma de fuego en el pecho, que está en este momento internado en el hospital, está en estado reservado. Bueno, en el marco de esa situación, de ese herido de arma de fuego en el pecho, ocurrió ese día, ingresa a las 5 y media de la mañana en el hospital, se diligenció, posteriormente a eso, un allanamiento en un domicilio de calle Avellaneda, detrás de la iglesia de Lujana, donde se procede a la detención de una persona. ¿En ese procedimiento qué encuentran? Sí, te explico. En el marco de esa situación que comenzamos a investigar, a posterior de haber ocurrido, se tomaron declaraciones a testigos que fueron presenciales, y en esa situación se desliga la responsabilidad, o sea, se imputa la responsabilidad sobre una persona, esta persona se establece que vive en ese domicilio, se allana en horas de la mañana, tipo 9 de la mañana, y allí se procede a la detención del presunto imputado y el secuestro de un arma de fuego, calibre 22, que aparentemente fue la utilizada en el hecho, como así también vainas servidas del mismo calibre y otras balas del mismo calibre. A su vez, esta arma estaría relacionada al hecho de robo calificado ocurrido el viernes 4 del corriente mes, a donde la víctima es de apellido 12, que fue un domicilio en calle Islas Malvinas, a donde fue un hecho tipo entradera, que ingresan dos masculinos, aparentemente un menor de edad y uno mayor, ahí amenazan a las víctimas y roban tres armas de fuego, dos escopetas, una pistola calibre 22 y un rifle a gas comprimido. De estos elementos se secuestran en este domicilio, que allanamos el sábado, la pistola calibre 22, que sería la utilizada en el homicidio en grado tentativo, donde sería la víctima de la madrugada del sábado, y a su vez el rifle a gas comprimido, gran cantidad de municiones, calibre 12 de escopeta y calibre 16, elementos que también habían sido sustraídos en el hecho de entradera de calle Islas Malvinas. Esta persona, dicen que quien habría cometido este hecho de haber disparado, que había estado disparando, amedrentando a la gente que estaba en la plaza de San José esa noche. ¿Esto es cierto? Efectivamente, de las declaraciones que se tomaron, se establece de que no habría sido en un hecho de robo, sino que habría sido producto de una gresca, o él invitaba a pelear a estos chicos que estaban en ese momento en la plaza, y bueno, producto de esta discusión es que esgrime esta arma de fuego y arremete sobre las víctimas, o sea, causando la lesión en uno de ellos, que es este chico que está en el hospital. Se habla de otro lesionado en una pierna, ¿es cierto? Efectivamente, pero eso fue en otro hecho, no en este, que también ocurrió la madrugada del sábado, pero en Barrio Unión había un cumpleaños, que se realizaba en un domicilio de ese barrio, y en una situación que tratamos de establecer, porque todavía no lo tenemos bien en claro, se produce un disparo de arma de fuego que impacta en uno de los miembros inferiores de un chico que es de apellido Gómez, que estaba fuera de peligro, sí, fue internado en el hospital y asistido en el hospital de aquí de Villa Constitución, y bueno, en el marco de esa situación también se comenzaron a hacer las tareas investigativas, que son de rigor, logrando establecer quién era el autor, o el presunto autor, se allanó el día domingo, es decir, el día de ayer, y allí se procede a la detención de este masculino, apodado Pélez, que está domiciliado en Barrio Libertad. No el secuestro de ningún arma de fuego, porque en ese momento de la requisa, los resultados negativos. Con el primer detenido del sábado hay que aclarar una situación, que bueno, después pudo ser subsanada, pero tiene que ver con un intento de fuga, aparentemente, de este detenido. Sí, efectivamente. En el marco, bueno, de que se produce la detención, y es trasladado hasta esta sede, en esta oficina donde nos encontramos en este momento, donde nosotros no tenemos alojados detenidos, sino que los detenidos son alojados en la comisaría primera, por una cuestión de seguridad, pero hasta que se haga el trámite para remitirlo, lo tenemos momentáneamente aquí, en esta oficina. Tal es así, estaba yo con personal a cargo, había un personal femenino, mientras yo realizaba trámite en la PC, imprimiendo las notas que hay que hacer de rigor para trasladar al detenido. Este estaba sentado en una silla, esposado, como corresponde. En ese momento, aprovechando de que yo estaba distraído, o sea, distraído en cuanto a la custodia, porque estaba el personal femenino mirándolo, yo estaba escribiendo en ese momento, él se levanta, pasa a sus esposas, que las tenía atrás, hacia adelante, por debajo de los pies, entonces, abre la ventana, y el personal femenino lo toma de un brazo, él la empuja sobre donde estaba yo, cae en el piso, y en esa situación se arroja por la ventana a través de las rejas. Cayendo del otro lado, automáticamente se levanta, y sale corriendo, lógicamente, tratando de lograr su libertad, esposado. Corre por calle, elizando la torre, hacia el este, es decir, hacia el río. En esa situación, yo emprendo su persecución, al momento que le digo al personal femenino, que ya se había reincorporado, presentando una lesión, producto de esta situación de que la empujó, ella sale a correr al 911, a alertar a los móviles que están en servicio, para lograr la recaptura, mientras yo tomo una unidad móvil, comienzo la persecución hacia, por Lizando la Torre, hacia el este. En esa persecución, este maquilino sigue corriendo, y llega hasta calle Colón, allí desciende por una escalera, que hay entre, por calle Colón, entre Lizando la Torre y Corrientes, nunca lo perdí de vista, en ese momento le sigo alertando a los móviles en servicio, que ya se llegaron al lugar, hacemos rápidamente un operativo cerrojo, y logramos su recaptura en una vivienda, en el patio de una vivienda, que se encuentra en ese lugar. Finalmente, entonces, aclaramos que está esclarecido el hecho, y que el presunto imputado se ha detenido. Sí, afortunadamente fue recapturado, y bueno, a posterior de eso, traído nuevamente a esta unidad, se terminaron los trámites de rigor y fue alojado en la comisaría primera. A todo esto, lo único que tuvimos como consecuencia fue la lesión que presenta el personal mío, que es leve, y bueno, en cuanto a él, presenta una pequeña lesión en la cara, producto de que cuando se tira a través de la reja, cae con el rostro contra el piso, y bueno, pero leve también. Gracias. 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 Gracias.